Hay varias formas de rendirle alabanza a nuestro Señor Jesucristo, pero sin duda la música es una de las más especiales porque tiene esa magia de poder conectar con masas de forma mucho más fácil. Él es un instrumento divino, un hombre que ha tenido la capacidad de poder interpretar, cantar y predicar y con esto tocar vida. Es imposible que no se hablan los cielos a la hora de poder escuchar a Marcos de Aroide. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no resistiera a Él, yo no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida me sustentó, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Y si en mi aliento Dios no fuera el pie, ¿cómo podría vivir? Y si en mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Atrévete a cantarlo conmigo. Todo se lo debo a Él. Mi vida me sustentó, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mi casa, mi familia y todas mis canciones. Todo se lo debo a Él. La vida, la vida premia Este es un elegante regalo de Dios Para toda persona que tiene conocimiento de fe Y que sabe buscar el camino correcto Un joven dedicado en cuerpo y alma Al Dios de todos Marcos Llanoide, que placer que estés con nosotros ¿Cómo estás Marcos? ¿Estás bien? Muy contento, muy bendecido de compartir contigo Y con toda tu gente, de verdad He pasado un día maravilloso aquí en la ciudad de Santiago Hasta dormí un ratito en la tarde Sé que estoy bien relajado Qué bien, qué bien Tiene un compromiso grande este viernes 18 En el Gran Teatro del Cibao Trayectoria de Vida Tour 2016 Es la gira que estoy haciendo a nivel internacional Y tengo la gran bendición de poder compartir con todos ustedes Este próximo viernes 18 de marzo En el Gran Teatro del Cibao Un sueño para mí Ya estuve en el Gran Teatro de Santo Domingo Y estar aquí pues ya sería como completar los teatros de mi país Y qué bueno llevar la bendición del Señor Llevar de una manera diferente a través del talento que Dios me ha dado Pues la palabra de Dios Para mí es un gran honor y un placer servir a Jesucristo Y también poder bendecir a mi Señor Existe una visión que no es la cotidiana la que se ve en el pastor en ti Tú vislumbra un espejo donde la parte secular tiene como un apoyo en tus hombros Y busca como una verdad para solucionar cualquier fórmula que no esté correcta en el momento En algún caso te han criticado porque ha tenido una brecha muy abierta con lo secular Y el que es secular acepta que tú le des esa oportunidad de acercarse a Dios ¿Cómo tú manifiestas este caso? Realmente yo entiendo lo que dice la palabra de que nosotros somos reconocidos por nuestros frutos No por nuestras hojas Hay mucha gente que está equivocada y por eso que juzga por la apariencia Pues en ningún momento me he querido mostrar igual que otro porque soy original, soy yo Yo vivo mi mundo y mi vida pero siempre acorde con los estatutos de la palabra Nadie puede decir que me vieron por ahí ni en fornicación, ni en adulterio, ni en vandalismo Es nada de eso Simplemente real y normal y me muestro a la gente tal cual soy Yo creo que hay en este tiempo mucha gente que se ha plasmado en la misma hipocresía Se puede decir así Y en el engaño de que si una persona es cristiana o que si es pastor tiene que vestir de equio tal manera Entonces una ropa no puede determinar tu personalidad Porque a veces juzgamos a una persona porque tiene un tatuaje, porque tiene un areto, porque tiene equio cual manera de ser Y decimos ese es malo, ese es delincuente, ese tal cual Y realmente muchas veces no lo son He visto a veces en las redes sociales cuando un jovencito sale con una fradelita o algo y dicen Eso es un tigre, se le ve en la cara, ¿cómo que se le ve en la cara? Entonces los tigres tienen su forma, ¿cuántos nos han atracado con saco y colbata? ¿Cuántos nos han atracado con apariencia? ¿Cuántos se han escondido aún detrás de la misma religión o religiosidad y nos han engañado? Muy bien, Marcos, cuando tú subes al púlpito Tú subes así con tu pantalón de roto, con tus botines Tal cual soy, tal cual soy Igual salgo a la calle, igual estoy en mi casa Mis chistes, mi risa, mi forma de ser es la misma aquí, en mi casa y en la iglesia ¿Por qué? Porque tengo una sola personalidad Y eso es lo que identifica que tengo una identidad O sea, sé quién soy, sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy Marcos, la cordialidad con Dios es muy importante Y tener vivencias con Él es lo que te marca en fe Tú has tenido extraordinarias vivencias con Dios Estando dentro quisiste caminar fuera y retornaste otra vez porque no encontraste nada, ¿verdad? También así es Muy bien, ya he consumado tu matrimonio con tu distinguida pastora Que Dios la bendiga, la quiero mucho y la respeto Amén Viviste, conociste acciones que no estuvieron acorde con la elegancia de vida, de fe en ese momento Pero que fue rescatada inmediatamente por Papá Dios Esa relación con Dios de tu familia, ¿cómo tú la defines? Bueno, realmente ese es el regalo que Dios me ha dado He entendido que es el primer ministerio Yo creo que lo que yo predico en el altar debe ser lo que yo vivo en mi casa Por eso todo tiene que ver con la manera en que nosotros veamos las cosas o tratemos de presentarlas Yo en ningún momento he querido presentar el Evangelio de una manera obsoleta Porque creo que ya ese sistema de esconderse tras un aleluya, un gloria a Dios Cuando la Biblia no solamente está lleno de esto, está lleno de principios y valores Y la gente está esperando mucho más de nosotros No solamente que lleguemos a un lugar y oremos, sino que también hablemos Que tengamos algo diferente que aportar a la sociedad Y es lo que yo estoy haciendo He tomado eso muy en serio porque es lo primero que me enseña la palabra Mi familia para mí es lo más importante Si tuviera que decidir entre el ministerio y mi familia Sin pensarlo dos veces me quedo con mi familia Que es mi primer ministerio Y luego el señor y yo nos las arreglamos Muy bien, este 18, este viernes 18 Aparte de tu talento, ¿van a estar otras figuras más? Si, tengo unos invitados, sorpresas, no lo puedo decir Para que la gente sienta eso que le hemos preparado Pero es toda la trayectoria que he llevado en mis 18 años ya de ministerio Desde que comencé en Tercer Cielo hasta ahora como solista Y también 6 o 7 canciones de mi disco nuevo que estoy preparando Pues es parte de la sorpresa de lo que voy a estar cantando Son canciones bien elegidas Como siempre he tenido muy, muy razonable Pues llevar canciones que le ministra a la gente Es lo que la gente va a recibir Hiciste la composición para Fernando, ¿no? Así es, la canción Alcanzar el Cielo, muy, muy linda Muy linda ¿Tú puedes cantar un poquito, por favor? Vamos, te la sabe un poquito, estamos vivos aquí Ay, 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 ay A ver A ver Nada podrá detener Nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar que nadie podrá sustituirte Ni robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar que nadie podrá sustituirte Ni robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí Puedes alcanzar El cielo ¡Aplausos! 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 ¿Cómo se alcanza el cielo? Creyéndole a Dios lo primero Nadie puede creer en Dios si no cree que le hay Yo creo que la fe es nuestra base, nuestro fundamento aquí en la tierra Es lo que yo promociono a través de mis canciones, de mi ministerio Aún de mi vida Actos de fe Como creer que una mujer que estaba en una silla de ruedas Se podía levantar Después de venir una depresión tremenda Donde yo fui el instrumento Que Dios usaba cada domingo para subirle a la segunda planta De donde nos congregábamos Y luego De que Dios hizo ese gran milagro de levantarla De esa silla de ruedas Porque había querido intentar terminar con su vida lanzándose de un tercer piso Dios la dejó con vida Y entonces cuando Dios hizo el milagro Sabía que si ella había vencido la muerte Pues era capaz de vencer cualquier cosa Y yo dije Esta es la mujer que yo necesito a mi lado Y hoy día es la madre de mis cuatro hijos Mi gran esposa, mi gran amor Mi amiga Un regalo poderoso y el complemento de mi De mi vida, puedo decirlo así Yo te puedo decir que a mis 40 años Estoy completo Yo estoy listo hasta por si el Señor me llama de verdad Feliz para allá Sé que me queda mucho tiempo aquí Porque estoy haciendo su voluntad Pero me siento realizado, me siento bien Muy bien Quiero que todos Vamos a sentirnos bien, estoy seguro de eso Amén El viernes 18 Quiero hacer hincapié en esto Porque sé lo importante que es participar De un concierto tuyo Uno puede encontrarse con todo Lo bueno Sobre todo las cosas Y quiero que el Cibao te apoye Amén De verdad Y así va a ser En esta zona la gente Te quiere muchísimo Me lo ha demostrado Quiero darte las gracias por venir Al programa Y he recibido mensajes de Puerto Rico Te quieren mucho en Puerto Rico Desde que dije que te iba a estar acá Bueno, la gente enseguida comenzó A hacer contacto con nosotros ¿Me permite abrir los cielos contigo? Sí Para arriba Gracias, Marcos Si la tienen por ahí Dale Me saca este jugo Sí, no Así, así Así Te esprimí Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Y la misma presencia del Señor Te cubra hoy Dilo conmigo Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra hoy Que se abran los cielos Que se llene tu vida Y la misma presencia del Señor Te cubra hoy Creo que nuestro país no está en el mejor momento Y eso todo el mundo lo sabe Tenemos una ola de violencia muy grande Tenemos una delincuencia La corrupción ha crecido bastante Y yo no soy ciego Y lo estoy viendo Y yo sé que si el pueblo se une Y se humilla Y le ora a Dios Como dice la palabra Pues alcanzará misericordia Y República Dominicana Necesita la misericordia de Dios Y todo el que tiene fe No importa la religión A la cual pertenezca Este es el momento De unirnos en oración Y pedirle a Dios Que tenga misericordia de nosotros Yo quiero hacerlo así En el nombre de Jesús Tenemos un legado muy grande Señor De llevar tu palabra en este país Donde la base fundamental Señor Es Dios Patria y libertad De nuestra bandera Y en el nombre de Jesús Nosotros creemos Que vamos a conocer esa verdad Y que esa verdad Nos va a hacer libre Y esa verdad Eres tú Jesús El cual implantamos Desde este lugar Desde la ciudad Corazón Santiago Tu deidad Tu bondad Tu misericordia A tu favor Y oramos a favor De tu misericordia Hacia nosotros Señor Bendice la República Dominicana Y todo lo que no sea tuyo Señor Llévatelo En el nombre de Jesús Amén Amén Buenas noches Buenas noches Buenas noches